Escucha Radio Squad en tu dispositivo móvil o tablet. Descarga la aplicación oficial Franco Escamilla. Disponible en Google Play y App Store. Hola, ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidos, muy buenos días. Ya es lunes, nuevamente empezar la semana. Se fue rapidín el fin de semana, pero espero que lo hayan disfrutado bastante. Empieza el primer show de la Radio Squad para empezar con todo la mañana. Vale Fercha la mañana, soy Fercha Pacheco y aquí estoy acompañada con la única, la inigualable Ana Valero. ¡Hola! ¡Buenos días a todos! ¡No! ¡No manches! Tengo muchísimo sueño. No se imaginan cuánto tengo sueño. Si andas tirando, anda modorra todavía. Sí, qué horrible. Mi situación está de levantarse temprano todos los días de mi vida. ¿Te ha estado afectando el levantarte temprano? Sí, o sea, no afectando de que estoy muy traumada y me estuvo un psicólogo. No, pero sí me ha afectado en el aspecto de que ya no me desvelo. Ajá. O sea, ya soy bien nena para desvelarme de que... Con 12 de la madrugada yo ya estoy así de que... Sí, o sea, ya en modo zombie muerto que no va a revivir. Y muy, muy feo. Lunes de quejas. Hoy tengo como un millón de quejas. A ver, ¿cuál es la primera? Recuerden utilizar su hashtag, lunes de quejas, y que nos manden su queja al 8125-9706-24. Y a través de Twitter en la radio squad, arroba la radio squad. Ahí estaremos leyendo todos sus mensajes. Hashtag lunes de quejas. Lunes de quejas, mi queja número uno. Ya estoy sola en mi casa y es por eso que hoy no traje desayuno, si lo pudiste percibir. Y tuve que llegar a comprar algo al 7. Ya se fue mi mamá y mi abuela. Queja número dos. Este, me tuve que levantar más temprano porque todo el mundo ya entró a clases, al trabajo, etcétera, etcétera. Regresamos a la vida. Queja número tres. Me dormí pensando que estaba cargando mi celular. Y no. Y no estaba cargando porque la extensión estaba desfilectada. Me levanté con 5%. O sea, se me pudo haber apagado y vaya alarma y va el programa y va el vida. ¿Estás de acuerdo? Queja número cuatro. Me iba a poner un pants negro. Y no, lo encontré, ¿verdad? Me volví como muy loca y ahí estaba yo extrañando a mi mamá. De que yo, ¿dónde está mi mamá? Ella lo hubiera encontrado. Queja número cinco. Si va cinco, ya es la sexta. Es la sexta. No, es la cinco, bueno, si voy lenta. Y queja, nada más y nada menos que número cinco. Tengo dos granos como del tamaño de la vida. Que no se han quitado y estoy mucho, mucho, muy triste. Ya, era todo. Buenos días, Fercha, ¿cómo amaneciste? ¿Qué tal tu lunes? Yo amanecí muy bien, o sea, no me he estado quejando de mucho. Descansé mucho el domingo. A mí también me estaba afectando, pero no tanto como que no me desvelo. A mí me sigue valiendo y me sigo desvelando. O sea, la semana pasada dormí, si no miento, más o menos como seis horas en toda la semana. Pero ahorita lo que sí me está afectando es que ya llego a la casa y tengo un ratito libre. Y en vez de estar de que despierta y así, me duermo un rato. De que veinte minutos, cuarenta minutos y luego ya. Yo antes no dormía nada en las tardes. O sea, nada, nada, nada. Pero ahorita sí es como ya. O sea, es necesario, necesito dormir. Tu cuerpo está pidiendo descanso. Sí, pide descanso. Pero ayer lo descansé, fue bastante familiar. Llegué a mi casa, hice mis pendientes de la escuela y luego me dormí 15 minutos y ya me quedé dormida. Me levanté hasta a las once y luego dije, ah, bueno, déjame me baño, que esto, que lo otro. Y me volví a quedar dormida. Entonces, pero amanecí bien, o sea, a las cinco de la mañana fue que ¡uh! Y ya, traía toda la pila. ¡Con todo! Jamás en la vida podría yo decir que... Y me levanté a las cinco ¡uh! Nunca. Nunca va a pasar. Vamos a empezar a leer sus WhatsApps, que ya tenemos aquí bastantitos. A ver, el primero, mira, nos mandaron desde un minuto antes. Aquí dice... Hola, soy Mauri, alias TheCandyBoy. ¿Qué tal? Ana y Percha, hoy no las puedo escuchar en vivo porque me voy a la facultad a las siete. Y solo por eso vale Percha a la mañana. Saludos, chicas. Amo su programa. Qué feo que no podrá escucharlo. Sí. Hay mucha gente que ya tampoco lo va a poder escuchar porque va a camino a la uni, pero pues no pasa nada. Puede ser la primera o la segunda clase. Sí. Puede ser el problema. La vida es un riesgo. Bro. Acá dice, buenos días, Ana y Percha. Tengo una pregunta. ¿Cómo le hago para conquistar a un canadiense? Es que Per sabe mucho de eso. Claro que no. No sé nada y lo leí así directo. Posdata de invitar a Luke un día de estos. Saludos, les adoro. Estaría padre. Por mientras, el miércoles vamos a tener a Cacho. Sí. El miércoles va a estar Cacho aquí. ¿Por qué te pones tan feliz de que digan que inviten a Luke? Yo siempre estoy feliz. No, no. Que sí. Ahora más. El siguiente. Buenos días, Ana y Percha. Hola, soy Uriel de San Miguel de Allende. Sigo desde hace tiempo la Radio Squad, pero es la primera vez que escribo y qué mejor que en su programa. Por cierto, primera vez que las escucho en vivo. Excelente inicio de semana. Las admiro bastante, bastante, ¡BASTANTE! Saludos. ¡Bastante divertente! ¡Muy bien! ¡Yay! Acá dice, hola, Percha y Ana. Muy buenos días. Que tengan un excelente inicio de semana y éxito en todo lo que emprendan. Para mi lunes de quejas es que me hacen ir a la Facu a una sola clase, cuando podría estar en mi camita bien rico todavía. ¡Ja, ja! Quisiera que me pusieran la rola de War de Edwin Starr. ¡Qué horror! O sea, a mí me toca el viernes, pero como que desde acá ya es viernes. Sí, pero... Pero el lunes está más pesado, ¿no? No, pero no, yo estaría feliz de que haga una clase y ya me voy. O sea, sí está padre. Sí está chido porque es de que, ¡yey! Solo voy a una, pero también es de que... O sea, el bato se está quejando porque quiere quejarse. O sea, la verdad es que es una clase nada más. Es que yo lo entiendo. Porque, por ejemplo, está chido. El lado bueno es que tienes una clasilla. El lado malo es que te levantas. Te bañas y haces todo para una sola clase. Ah, está bien. No, a mí sí me gusta, aunque sea nada más una clase. Vale, Fercha, la mañana. Buenos días, saludos. Soy Eric Trillo. A ver si pueden poner la rola de Kid Cudi. La canción Day Night by Sugar Ray. Esa mera. Esa mera, gracias. Ok. Acá dice, buenos días, hermosas mujeres. Soy Cristian. Y sé, escuchándolas desde Alabama, pueden poner la canción de No Voy a Trabajar de Bermudas. Esa está padre. No voy a la de No Voy a Trabajar. No voy a la de... La voy a poner para iniciar. Hola, Ana y Fer. Saludos y excelente inicio de semana. Este fin apenas vi Thor Ragnarok y qué buen soundtrack tiene. Y para iniciar la semana les recomiendo una canción, Grandmaster Gemsation, para arrancar con Toño. Saludos, soy Gibran de Odessa, Texas. Texas. Estaba buscando acá la rolita que nos pidieron. ¿Está verdad? Ok. ¿Listo? Puedes continuar. Saludos, nenas lindas desde la capital del mundo, Nueva York. Ya estoy en el trabajo como todos los días, esperando pendiente la radio squad. Y bueno, hoy toca lunes de quejas. La mía sería que se me hizo corto el fin de semana. Qué ansioso de escucharlas. Mi nombre es José Luis Beso, Afercha y Anita. ¿Qué hiciste tu fin? Ana. Mi fin estuvo increíble. Lo amo por siempre en mi corazón. Tuve la oportunidad de estar de embajador en un evento que hubo aquí en Monterrey, que fue el abierto de tenis. Siempre había sido como mi sueño ir a un abierto, pero como invitada o cubriendo el evento. Entonces esta vez fue como invitada, no me lo esperaba, llegó de la nada. Llegó una semana antes, la invitación. Y bueno, el sábado llegué un poco tarde, pero me la pasé súper, súper padre. Fui con una amiga y sí, sí traía una muy buena fiesta. La gente que me sigue en Instagram pudo haberlo notado fácilmente. Y oye, ¿sí te gusta el tenis? Sí. O es como, bueno. Sí. Ya le entiendes, te sabes todo, todo, todo. No, en algún momento de mi vida jugué cuando estaba chiquita, pero ya, ya no. Y ya, te digo, estuvo bien padre y ya el día de ayer también fui, pero ayer ya fue muchísimo más tranqui, más relax, ya no fue como, es sábado, no pasa nada. Y aparte dije, no, no me puedo poner como me puse el sábado porque voy a venir aquí y no quiero venir dando lástima. Y ya, pero la verdad es que solamente hice eso el fin de semana, este, me súper encantó mi fin de semana. Lo quisiera repetir otra vez. Qué chido, la verdad sí. Y se queda dormida en el micrófono. Acá dice, hola Ana, Valeria. No me digan Valeria, de verdad, estoy teniendo un conflicto muy grande porque resulta que, o sea, ahorita traigo como un conflicto muy personal con una muchacha que se llama Valeria y me causa mucho conflicto que me estén diciendo Valeria. No lo hagan, por favor. No quiero llorar. Se está llorando, eh. De testigos, yo estoy llorando. Aquí escuchando las media hora porque tengo que irme a la escuela. No vayas. O que sea, está en la clase y tiene nada más un audífono, ¿no? Así de que, escondido de que... Y si le hicimos algo de risa en otro día. Estaría chido. De hecho, ahorita a las 8, que ya todos estén en clases y alguien nos está escuchando, voy a empezar a contar chistes para que se ríen y los saquen. Aquí tenemos Voice Note. Hola, buen día. Lunes de quejas, chicas. Espera, espera, no escucho nada. Ah, es que te lo apagué. No he escuchado nada del programa. Ahí está. Va, una, dos. Hola, buen día. Lunes de quejas, chicas. La primera, y yo creo que la que van a coincidir, este, todo mundo, es que ya regresó el tráfico de la ciudad. Sí. Ya vamos otra vez a sufrir, a llegar tarde. Pero bueno, ni hablar. Mañana salieron unos 5 minutitos antes. Saludos y si pudieran, si quisieran, ponerme la canción de Bésame de Juan Gabriel, estaría genial. Chao, saludos desde Monterrey. Bésame de Juan Gabriel. Sí, ¿sabes cuál es? No sé, a ver, cántala. Assistance Dame solo un beso, dame solo un beso tuyo. Ah sí, así. Ah, ya sé, con el trururururú, lo supe. A ver, déjame la voy preparando aquí. Ok, listo. Y sí, de flojera, aunque a mí no me tocó tanto efecto, el del tráfico. Ay, yo dije, guau, ¿en qué momento llegamos a esa parte de la plática? Vamos con canciones ya, porque ya es momento de animarnos el lunes. Para empezar con el pie derecho. Sí. Estas dos canciones son una, la que todos quisiéramos cantar, y otra para que se animen. Ok, vamos a dejarlas que suenen y ahorita regresamos con más Lunes de Quejas aquí en Valefercha La Mañana. ¿En dónde, Ana Valero? En la Radio Squad, la radio independiente. Regresamos. Únete a los miles de rock fans que ya nos siguen en Twitter. En la Radio Squad, la radio independiente. Seguimos recibiendo sus whatsapps y tú también nos puedes mandar el tuyo, 81-25-9706-24. Estamos en Lunes de Quejas, pero pues también son como que las experiencias, las experiencias del fin de semana. ¿Qué hicieron? ¿Cómo se la pasaron? ¿Estuvo chido? ¿Se la pasaron de fiesta? ¿Hicieron alguna locura, algo diferente? ¿Cómo se la pasaron el fin de semana? ¿Qué tan crudos amanecieron? El crudómetro. ¿A ti no te tocó amanecer crudas? No, ayer nada más. A mí tampoco, a mí tampoco. Tampoco. ¡Ya está acá! Acá tenemos un whatsapp, Ana Valero. Ah, chido. Saludos desde Puebla. Exactamente cuando inicie su programa empecé a entrar temprano al trabajo y las escucho del camino al trabajo y obviamente también en el trabajo. Y vive el trabajo. Sí, el trabajo y saliendo del trabajo. Acá dice, saludos Fercha y Anita, hermosa desde Querétaro, hashtag lunes de quejas cuando ya no te puedes desvelar porque al otro día hay clases. Como quiera te desvelas, veo. Acá dice, buenos días señoritas, soy Luis, lunes de quejas, aquí quejándome porque pocas veces salgo con mi hermano a distraernos y cuando lo hago termino lastimado. Ahora tengo lastimada la rodilla y apenas puedo caminar y aún así tengo que caminar hoy. ¿Podrían complacerme con Fragments of Time de Daft Punk? Solo por ustedes me levanto puntualmente temprano en lunes. ¡Yay! ¡Qué chido y qué mala onda lo de tu hermano! Pero suena como... Oye, de que padre, me encantaría tener su hermano. Que sales todo jodido cada que sales con él. Pero pues es una aventura, ¿no? Debe estar chido. Es una muy buena aventura en el hospital, obviamente. Muy buenos días, Anita y Fercha, lunes de queja y mi queja es que ya voy tarde a la facultad y como ya todos entraron a la escuela, habrá un tráfico de lo peor. Sí, la verdad que sí. ¿Cómo ayudarte? Buenos días, Anita y Fercha. Aquí José, su fan y fiel radio. Escucha, saludos desde Kansas City. Ánimo, Anita. Por las dos quejas. Hashtag, lunes de quejas. Pinche primavera que no quiere llegar por acá. Ayer volvió a caer nieve y hielo. Y hoy no me quedó bien mi café. Jaja, saludos y besos. Oye, el fin también aquí estuvo fresquecillo, ¿eh? Santo Jesucristo, conecté mi celular y siento que se va a descargar todo. Se va a salir todo el pack. Ay, qué. Nada de eso. Siguiente. Ya, deja de estar molestando. Hola, hola, buenos días. Apenas regresando de largas vacaciones de blojera Posata. Soy Roberto Romero de Cuernavaca, Morelos. Saludos, chicas. Ay, ya está rimó. Cuernavaca, Morelos. De Cuernavaca, Morelos, Morelos. Acá dice, buenos días, Fer y Ana. Mi nombre es Eduardo y espero tengan un excelente día. Mi queja es que es lunes y no está chido. Pero hay que tomarlo con gran actitud. Y más porque hoy es lunes de mesa. Podrían poner la canción de California Love, de Tupac, un fuerte abrazo. Sí es cierto, hoy es lunes de mierda. Lunes de mesa. Lo bueno es que eso te anima el ánimo, ¿no? Poquillo. ¿Eso te anima el ánimo? Ah, no entiendo. No entiendo ese... Ay, cabrón. Otra vez te llevaste. ¿Tú qué hacías para alivianarte? El ánimo, para animar el ánimo. ¿Qué hacías para alivianarte los lunes? O sea, es que eso está bien más cabrón porque si te pones a pensar, imagínate cuando esté triste el ánimo, o sea, tienes que animar al ánimo, güey. O sea, ¿qué le dices? ¿Cómo le haces, Fer? Ay, uno ya no se puede equivocar ahorita. ¿Tú qué hacías para animarte? Bueno, si eres de las personas que odio el lunes y realmente te pones de mal humor el lunes, ¿qué hacías para animarlo? No, pues esperar que algo bueno me pasara. Y si no me pasaba nada, pues quedarme enojada todo el día. No, pues intentar decirle que, bueno, a ver, el lunes, ¿qué va a pasar el lunes? De que, bueno, voy a ver al chavo que me gusta, voy a ver a mis amigas, este, los lunes no hay tanta tarea. Ah, este, voy a dormirme temprano. No sé, como intentar buscarle alguna cosita poco buena, mínimo, pero sí es eso. Acá por mi lado, al menos con mi familia, los lunes, como somos súper fans del cine, íbamos todos los lunes al cine. Entonces tú sabías que iba a ser a la escuela y todo, pero el lunes estaba chido porque de que, ah, hoy toca ir al cine, vamos a ver una película, no sé qué. Hasta que pues empecé a salir a las 10 de la noche y ya, ya no se pudo. Ah, qué. Pero ya hoy otro día, o sea, no importa. No, no, no. Como quiero estar padre. Y hoy es lunes y salí a las 10 de la noche. Si la familia de Percha, si la familia de Percha me está escuchando, ni modo, así es la vida, un día estás arriba, otro abajo, ustedes sigan yendo. Ah, ellos siguen yendo de repente. Ah. Sí, sí, sí. Perfecto. Pero pues yo no. Acá dice, buenos días, mi nombre es Ian de la ciudad Madero, Tamaulipas y mi queja de lunes de quejas es que, ¿qué? Es que perdí mi bata de laboratorio y ya hice el primer coraje de la semana. Uy, compadre, y para lo que cuesta. ¿En qué la andabas usando? ¿Ya lo arreglaste? Todo bien. Ya, todo bien, ya, creo que ya lo dejé bien. Acá dice, hola Fercia y Ana, lunes de quejas, odio que el fin de semana dure bien poco y entrar temprano a trabajar y me levanté y me robaron la pila del carro, no manches. Y mi crush, Ana, no me manda saludos, ¿ves? Algo bueno que te puede pasar, rey de Mexicali, es que yo te puedo mandar saludos, te mando un saludo y un abrazo. Y justamente por eso tengo mi frase motivacional de hoy lunes. A ver, ¿cuál es? Préstenle mucha atención. Suéltala, suéltala. ¿No vas a caer tu duvalín? No. Ok. Gracias. Me encantó porque Fercia me contempló y me trajo un duvalín y la amo tanto. Sentí muy lindo que vea dos duvalines aquí. A lo mejor trajo los dos para ella, pero me trajo uno. Te dije que es una y tú, ¿no? Y yo... No, es que casi no me gusta. ¿No está? Bueno, yo no te voy a traer. ¿Qué chocolate te gusta? No, ¿cómo chocolate? Ay, la torre, qué rara eres. Dale. Ahí va. Presten mucha atención todos. Vamos a salir de esta, de otras, de todas. Porque la vida está hecha para crecer, mejorar y aprender. Y nos regala experiencias que tardamos tiempo en entenderlas, pero después se convierten fundamentales para convertirnos en esa persona que siempre quisimos ser. Es verdad. Buen lunes para todos. Muy, muy cierto. Tenemos otro WhatsApp aquí. Buenos días, Fercia y Ana. Mi queja de lunes es entrar a clases de programación con un buen de sueño. No está chido leer así. Saludos desde Tampico. Güey, para empezar, qué gente tener clase de programación, ¿verdad? Sí, al principio. Qué horror. Ahora estuvo mal al principio. Buenos días, hermosas. Soy Ana de Atlanta. Lunes de quejas. El clima está loco. Hace calor un día y frío el otro. Qué horror. Es lunes y está lloviendo. La combinación perfecta para quedarte en casa durmiendo, pero tengo que trabajar. Una rolita, porfa. Así es la vida de Elefante. Así es la vida de Elefante. ¿Sabes cuál canción me estaba acordando que siempre me ponía de buenas? Y bueno, hasta la fecha me sigue poniendo de buenas, pero no me acuerdo cómo se llama. La de Good Girl. A ver, y si se llama así, ¿no? Good Girl, supongo. No me acuerdo. Solo me acuerdo que sale el guapo de... No. I know. I know you want me. Guys, want me, ¿no? Blurred Lines. Blurred Lines. Sí, ya está. Bueno, vamos rápido con canción para que no se aburra la gente escuchando. Esperaos. Y que piense que no tenemos nada que hacer. Esperaos. Ok, listo. Y que se queden con estas cancioncitas para que les anime ahí la... Ándale, ándale. Date, date. Oye. Señorita perfección. Que bien hablé. Para la gente que está en el tráfico y que avance una cuadra, pueda escuchar esta canción mientras está... En el tráfico. En el tráfico. Denle, denle. Los dejamos con esto y ahorita regresamos con más aquí en Vale Fercha en la mañana en la Radio Squad. La Radio Independiente. Regresamos. Regresamos. Escucha Radio Squad en tu dispositivo móvil o tablet. Descarga la aplicación oficial Franco Escanilla. Disponible en Google Play y App Store. Regresamos. Ay, ya venime. Third line. Sí, eso es la canción. Regresamos y venimos con más WhatsApp porque nos están mandando muchos mensajitos. Como que lo chido de que ya regresen a clases es que muchos de los que decían de que no, pues son mis dos semanas de descanso, mi semana de descanso y es como, ah, pues ya me levanto. Sí. Ahora sí empiezo a escuchar Vale Fercha en la mañana. Muy buenos días, hermosas. Soy Azucena Domínguez de Guadalajara. Por fin las puedo escuchar en vivo. Antes no, porque pues vacaciones, perdón. En mi lunes de quejas es que como en dos semanas me he levantado súper tarde. Ahorita estoy súper sacada de onda en la escuela. Ay, yo siempre estuve sacada de onda en la escuela. O sea, toda la vida. Acá dice, buenos días, hermosa. Soy Erick de Los Ángeles. Pongan la canción de buena, la canción de vibra positiva de zona ganja para empezar la semana, por favor. Ana, eres muy hermosa. Muy hermoso. Soy muy hermoso pechocho. Yo supuse que ser hermosa. Buenos días, hermosa. Soy Manuel desde Atlanta. Lunes de quejas. Se me acabó el café y tuve que pasar a comprar uno y no está bueno. Ay, tenemos llamadita. Bueno, bueno, bueno. Hola, muy buenos días. Parchana, ¿cómo están? Hola. ¿Quién habla? ¿Qué tal? Buenos días. Habla Luis Medrano de Uriangato, Guanajuato. Ay, en verdad soy fan de que el nombre rime con el lugar. Luis, ¿cómo estás? ¿Qué te traigo en la mañana? Muy, muy, muy bueno. Muy, muy, muy bien. Levantaste. Tengo dos quejas. A ver. Apenas te iba a decir que sí, te levantaste bien. Mira, primero la general, que pues hoy entramos a la escuela y pues a levantarse temprano. Ajá. Y su contraparte, la buena, es que ya podemos escuchar en vivo. Eso es cierto. ¿En qué estás? Carrera, supongo. Estoy acá. ¿Mande? ¿Universidad? ¿En la universidad? No, en la universidad, sí, sí, en el Instituto Tecnológico Superior del ITESI. ¡Ay, perra! ¿Y te falta mucho para terminar la carrera? Pues dos, ¿no? Voy en cuarto semestre de nueve. Ah, está bien, está bien. Ah, pues vas bien, más bien, ya casi, casi a la mitad. Está bien, ¿y qué mala voz? Qué mala onda que ya te tengas que levantar temprano. Bueno, bueno, bueno. ¿Nos escuchas? Creo que no nos escucha. Bueno. Al menos alcanzamos a escuchar su queja. Sí, lo bueno. A ver, vamos con más Whatsapps por acá. Dicen, buenos días, Ana y Fercha. Espero estén de lo mejor, ya me tocó entrar a la universidad. Mi queja es volver a levantarme temprano, 5am. Pongan la canción de You Only Life Once. Soy Saico, soy Saico. No, soy Sico. Sico. De la Ciudad de México. Sico. Eso talé a ti. Ese soy yo. Debe decir, no manches, pásame tu guay, platicamos. Acá dice, hola, muy buenos días, Fercha y Vale. Soy Luis Medrano, de Oriangato, Guanajuato. Ah, pues es el de ahorita, el que nos acaba de marcar. Ay, Luis, se nos fue tu llamada. Acá dice, hola, Fercha y Ana, buenos días. Saludos de Susana, de Guanajuato. Espero que tengan muy buena semana. Hashtag lunes de quejas. Hoy está fresco aquí y no tengo ganas. Gas. Gas. No tengo gas para bañarme con agua caliente, entonces sufrí, sufriré. Dos. Me cancelaron mi clase de las diez, entonces solo tengo que ir a esta hora. Tres. Ana tiene muchas quejas. Jaja, mentira. Saludos preciosos. Uy, perdón. Yo no sabía que aquí ya no se podía quejarse uno. Perdón, porque Ana tiene su vida tan miserable. Ay, qué mierda. Dios mío de mi vida. Me acaban de decir que era miserable. No puedo creerlo. Buen día, guapas. En especial a mi hermosa Ana Valero. Soy Alex de Monterrey. Oye, aparte, ¿sabes qué? Como que la gente se tomó muy a pecho que ya no me dijeran Valeria, porque de verdad... Y ya no lo dicen. Ana Valero. Sí me estaban diciendo un chorro Valeria, pero de verdad no se imaginan ahorita cuánto coraje tengo adentro de mí. No es cierto. Soy Alex de Monterrey. Mi queja del día es que hoy es cierre de mes y saldré hasta que termine. O sea, más o menos 10 de la noche. Ya no quiero ser contado. ¡Qué feo! ¡Ánimo, ánimo! Buenos días, Ana y Fercha. Soy Daniel. Un saludo desde Ecuador. Son las mejores. Saludos hasta Ecuador. Acá dice Lunes de Quejas. Buenos días, chicas. Saludos. Mi queja es que el día sábado me entregaron mis lentes. No sé si el oftalmólogo se equivocó o es mi torpeza, pero al usarlos en el trabajo ya van dos veces que me caigo. Mi segunda queja es por el supervisor. Siempre llega tarde en el turno. Llevo trabajando desde las 10 de la mañana de ayer. Él entra a las 8 y siempre llega a las 9 o 9 y media. Soy Panasir. Saludos desde Reynosa. Voy a quejarte. Qué injusto. Qué flojera porque una hora y media de trabajo extra y ya dormido es como que, oye, ya, ya me quiero ir. Dice por acá. Hola, Fercha y Ana. Feliz lunes de hueva. Saludos desde Veracruz. Hoy es mi cumpleaños. ¡Happy birthday! ¡Yay! ¡Feliz cumpleaños, bro! Y voy de camino a clases para el lunes de quejas. Es que mi mejor amiga estudia en una escuela casi al otro lado de la ciudad y apenas ayer pude verla. Si ponen la de Ayan Bulletproof de Black Bill Bryce, se los agradecería bastante. Un saludo. Fer, no sé si te gustaría compartirme un poco más el monitor. No. No, no, qué vida, acabo de mejorar. Ay, qué pancha, o sea, lo giré como un centímetro y ya. No, 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 ya hace un centímetro. Claro que sí. Dice, ay, todos están quejando de que regresan a clase. Saludos desde Oaxaca, lunes de quejas, se acaban las vacaciones, regreso a clases con los monstruitos. Ah, o sea, eres maestro. Peor todavía. Tenemos monstruos. Hola, Radio Squad. Vale fecha la mañana. Aquí saludando desde Apples of the River, New Jersey. Solo quiero dejarles saber de que es un bonito programa. Tírenle para adelante y mucho éxito. Vale. Gracias. Gracias. Tenemos llamada. Bueno, bueno. Hi, hi. Hola. ¿Cómo están? Muy bien, ¿y tú? ¿Con quién hablamos? ¿Con quién hablamos? Soy John de la Ciudad de México. John de la Ciudad de México. Muy buenos días. ¿Qué onda, John? ¿Qué te traigo aquí en Vale Farcha la mañana? Pues a quejarme, más que nada. A ver, ¿cuál es tu queja? La queja es de que estamos todos en el salón y la profesora es muy amante de la Radio Squad, pero por dar clase no nos deja escuchar Vale Farcha la mañana. No, eso es una clase. Eso es hipocresía. No, ustedes pongan el radio y que nos escuchen. Luego ella va a llegar con el radio y va a decir, bueno, vamos a tomar una vez en las primeras dos horas. Ajá, aplícala de recargarte sobre así, o sea, pones tu mano izquierda sobre tu rostro y te recargas y estás tapando el audífono y lo estás escuchando. Ah, no, aparte bien discreto hablando por teléfono. Ah, mi maestro no me dejó escuchar la Radio Squad. Es que ella anteriormente nos puso esa manía de que como nos toca las primeras clases con ella, siempre traía su radio y ponía la Radio Squad de las mañanas. Y escuchaban la música al fondo que había y ahora escuchábamos el programa y no, ahora... Ah, o sea, ¿lo quitó por el programa? No por el programa, sino porque el director se quejó. Ah, ¿quién es ese director que ahorita mismo...? Que no vayan a correr. No, no, no. ¿Lo puedo quemar? ¿Mande? ¿Lo puedo quemar? ¿Qué? Pues, no sé. ¿Te pueden correr, va? A nosotros no nos afecta. Mejor que se quede en anónimo. Pero bueno, oye, ¿una canción que quieras pedir o algo más que nos quieras compartir? Pues es una canción, bueno, a todos nos prende aquí en el salón, se llama Darling Gay, es de Prava, es canción árabe, pero es muy buena. Prava, ¿cómo se llama? Darling Gay. A ver, deletréasela porque está aquí poniendo de que la plaga y cosas así. A ver, es que pongo Darling como Hey Darling, ¿no? ¿Más o menos? Es este, te lo deletréas D-A-L-I-G-E-Y. Ok, Darling Gay, I have for, ok, va. Y es de, ¿de quién dijiste que era? De Prava. Prava. ¿La encuentras, Ana Valero? Sí, aquí ya estoy a nada. Mira, mira, mira. A ver, según yo, debería de ser esta. Prava es de que P-R-A. Exacto. U-V-A o B-A. Te lo juro que la estoy buscando y no me convence ninguna de las cosas que están saliendo aquí. Está saliendo que Play Do y cosas así. La mandé bastantes veces por WhatsApp. Ah, bueno, entonces déjame ahorita, la busco aquí y te la pongo, ¿va? Vale, les mandé el link, muy amables. Gracias. Saludos a todo el salón de clases y te acerquen, nos están escuchando. Bye. Buena suerte. Igual, igual. Qué loco, ¿eh? Imagínate estar viviendo el salón escuchando radio. Yo soy de las personas que no se puede concentrar, o sea, de estar escribiendo o así, si estoy escuchando más voces. O sea, música tal vez sí, tranquila, sí. Pero es muy difícil para mí. ¿A ti no? Yo siempre estoy desconcentrada. O sea, no, no, no ocupo nada más. A mí, de hecho, justamente en Gavillanas, o no me acuerdo quién de no me digan, me puso de apodo Puk. Porque soy como un Puk. ¿Un Puk? ¿O sea, el perrito? Sí, que no me concentro en nada, que es como, ah, una mariposa. Y ya. ¿Qué horror eres? Aquí tenemos otro WhatsApp. ¡Hola, fecha! Y Ana. Lunes de quejas, ayer me dejaron plantado. Ya sé que eso fue ayer, pero me quejo hoy. Saludos de Yair desde Guadalajara. Do I wanna know de los Arctic Monkeys. Es buena. Do I wanna know Arctic Monkeys. ¿Qué onda? ¿Por qué te dejaron plantado? ¿Qué? Amigos. Una chava. Cita de trabajo. ¿Quién fue? Acá, ok. Tenemos otra. Hola, chicas. Buen día. Me llamo Iván de Chihuahua. Hoy amanecí enfermo, pero así vamos a darle con todo hoy. Quería ver si podían saludar a mi novia Yanira, que también es súper fan de ustedes. Que tengan un excelente día. ¡Claro que sí! Iván, y saludos a tu novia, Yanira. Qué chido que los dos escuchen la radio, Squad. Sí. Eso es pareja gold. Mira, nos mandaron como 100 rosas, pero por WhatsApp. Dice, hashtag lunes de quejas. Se acabaron las vacaciones. Gracias por hacerte nuestras mañanas. Una excelente forma de iniciar el día. Que tengan bonito inicio de semana. Saludos desde Veracruz, pero no nos puso su nombre. Muchas gracias. Desde Veracruz. Acá, hola, Ani Fercha. Soy Eduardo del Estado de México. Me pasé por una falta en una materia y no tengo derecho al examen. Debo intentar presentarlo. Mi queja, tengo clase los sábados a las 7 de la mañana. La verdad, esa queja no importa porque siempre me ignoran. Oye, ya quejándose. Y quejándose, qué feo. Y qué mala onda lo del examen, ¿eh? A mí nunca había pasado eso, pero me moriría. Sí, sí. Ay, qué horror, qué espanto. Bueno, días, Anita y Fercha. Saludos desde Sabina Cidalgo. Que tengamos el inicio de semana. Y mi queja para este lunes es... ¿Por qué no podemos trabajar siempre desde la casa? Sí. Y si se puede acostarnos en la cama. Un abrazo enorme. Soy Arnoldo. A ver si me recuerdan del viernes. Posata ya se anda preparando la boda. ¿Y si de favor podrían poner Smells Like Teen? De Nirvana. De Nirvana. Eh, iba a decir algo. A ver, que no se había contado a él. Desde casa. No, 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 nada más lo de casa. Sí te había hecho el home office. Es mucho mejor. Pero no sé. A ver si me estoy... ¿La boda? ¿Qué boda? ¿Qué boda? ¿Qué boda? ¿Qué boda? ¿No le iba a declarar su amor a alguien? ¿Sí? Ah, era el que me iba a cantar. Que le iba a cantar. A ver, a ver si nos dice si sí es él. Sí, sí es cierto que fue que... No manches. Tenemos buenos notas aquí. Hola, Ana y Fercha. A par de mamacitas. Los saluda Camilo de Medellín, Colombia. Aquí escuchándolas. Mientras me hago el desayuno. Y pues mi lunes de queja. Soy fan. Hoy es que no he podido dormir nada durante toda la noche. Porque a mi gato le hicieron una pequeña cirugía anoche. Entonces no he podido dormir cuidándolo. Pero vale la pena. No siendo más, les mando un saludito a las dos. Muchos besitos. Y si me pudieran poner Roberto del Cuarteto de Nos. Se los agradecería demasiado. Hasta luego. ¡Saludos! ¡Qué chido! ¡Qué padre! Me encanta, me fascina. Lo amo. ¿Tienes algún acento que te guste mucho? El argentino. ¿El argentino? Yes. Bueno, y también el colombiano. El colombiano está chido. El regio. Chido, el horiro, el horiro, el horiro. Dice, buenos días, chicas. Y esperando que comience la clase y escuchando el programa. Bonito inicio de semana a las dos. Soy César Hernández desde Toluca. Y mi queja es que la mamá de mi novia no la deja salir conmigo. Ah, qué feo. Pues al Chori. Al Chori la novia. Hola, muy buenos días. Ana y Fercha. Soy Alejandro de Manzanillo. Inicio de semana. Vamos a darle con todo. Lunes de quejas. Creo que el pantalón me está como apretando un poquito. Las únicas razones científicas posibles que encontré son dos. Una, que el cambio de clima hace que las telas sufran cambios en las moléculas de mezclilla y hacen que se encoja. Que el cambio de detergente afecte la tela y por lo tanto se encoja. Jaja, no quiero hacer ejercicio. Las amo, chicas. Un saludo a todo el mundo. Yo me voy por esas dos. Sí, obviamente. Yo también. No me había percatado de eso. Ahora entiendo tanta ropa mía. Acá dice... ¿Lo lees tú? Dale. Buenos días, chicas. Ay, sentí que hablé muy puñetas. Saludos desde Medina, Yucatán. Vengan cuando quieran. Aquí tengo que pasar. Qué mala eres. O sea, sentí que hablé muy puñetas. Y luego aquí te ponen... Porque no me salió. O sea, porque a mí no me salió. No, ok. Basta. Ay, híjole. Qué sentimiento traigo. Oye, ni me dejaste terminar de leer. Ay, ya enojada. Ah, güey, ya no le das. Me gustaría que pongan la de... La complicidad de cultura profética. Atentamente, Dani Vázquez. Posa Tanita, eres hermosa. Gracias. Sí, la ves. Acá dice... Ah. ¿Qué le diste? Oye, ¿qué traes? Aquí dice... Que nadie entre en la primera clase. Yo me la salté para escucharlas. ¡Eso! ¡Bien! ¡Eso! ¡Buen ser humano! ¡Me voy a estirar! Date, date. Tenemos... Tenemos... Este... Voice Note. A ver, vamos a darle. Hola, saludos. Fer, Chana. Pues aquí me mando un saludo desde Puebla. Y pues, esperando a unos clientes que estén como en un viaje, pero escuchando su programa, que está muy divertido. Yo las bendiga, chavas, y felicidades por todos sus logros. Gracias. Muchísimas gracias. Que les vaya súper cool. Y pues, ¿vamos a otras rolitas? Vamos a otras funciones. Ya son las ocho. Ah, ya la segunda parte del programa. Vamos con rolitas y ahorita regresamos con más en lunes de quejas y lunes también, pues, de experiencias de pedas de fin de semana. Aquí en Valefercha la mañana. En la Radio Squad, la radio independiente. Únete a los miles de rockfans que ya nos siguen en Twitter. Arroba la Radio Squad. Regresamos. Regresamos aquí en Valefercha la mañana en la Radio Squad, la radio independiente. Seguimos recibiendo sus whatsapps. Tú también nos puedes mandar el tuyo. ¿A dónde, Ana Valero? Al ochenta y uno veinticinco noventa y siete cero seis veinticuatro. Ahí está. Simple y sencillo. Y el que no lo escuchó, ahí búsquenlo en la Radio Squad. Ahí está. O sea, porque después nos escriben de cuál es el... Y no lo vemos a tiempo. Entonces, ahí va. Pues sí. Dice aquí, lunes de quejas. Triste realidad, regresar al trabajo después de vacaciones. El transporte súper lleno. Muy buen día, chicas. Saludos. Soy Amabel y Enriquez. Las quiero. Y nos mandó una foto del transporte. Todo así a reventar. La neta sí. Buenos días, Ana y Fercha. Mi queja es que ando en Canadá por cuestiones de trabajo y no traigo dinero para comprar recuerditos. Mucho menos miel de maple. Saludos, Beto de Laredo, Texas. ¿Yo de qué? ¿Cuál es la queja de estar en Canadá? Tipo, qué chido. Ah, es que a Fer le gusta mucho Canadá. Ay, guay. Le siguen. No, dale, dale. El siguiente, el siguiente. Hola, soy Fercha y Ana Valero, lunes de quejas. Gané el meet and greet con el boss Franco Escamilla y por llegar cinco minutos tarde ya no me pude tomar la foto ayer en Ciudad de México. Ay, qué bobo. Qué mala onda. Ay, mira, nos mandan fotos. De que hola, Fercha y Ana. Mi queja de lunes es que nos levantamos a esto. Saludos desde Chicago. Si pudieran poner la canción de Don't Stop the Nothing More, estaría genial para empezar la semana. Buenos días, chicas hermosas. Soy Noemi de Hollister, California, me imagino. O la marca de ropa. Ay, Dios mío. Mi queja es que ayer fui violentista y me tienen que hacer una endodoncia. Y otra es que no podré ir en Senada Baja California a una fiesta con temática gángster. Chicas, las extraño, las extraño mucho. Saludos, que tengan excelente día. Yay. Ah, no era ese. Era que se se casaba conmigo. Yo pensé que era el que... Quiero saber mañana, el lunes de amor de Doctora Escorazón. Quiero saber cómo le fue. Saludos hasta El Salvador. Hola, Anita y Fercha. Bonito lunes. Pueden poner... Uptown Funk by... Uptown Funk you up. Uptown Funk you up. Te amo, Ana. Sin ti las mañanas son aburridas. You gotta kiss yourself. You are so pretty. Gracias. No sé si has visto ese meme que está el... ¿Cómo se llama? Charlie Brown, el de Snoopy. Y que está de que hablando con su amiguito, que no me acuerdo cómo se llama. De que... En inglés, sí. Pero es que le cambian la voz y luego alguien mete la voz de que... A ver, güey, no entendí ni madres porque no hablo inglés. Así me sentí ahorita. Ay, chale. ¿Por qué quitaste ese? ¿Cuál? Pues tú lo estás abriendo WhatsApp así. Es que este fue el que busqué la canción de quien era. Ajá, y luego el otro. Y luego fue este. Ahí está. La otra. Este. Y la quitaste. Mira, ya habías abierto otro. Ay, Fercha. ¿Qué vamos a hacer contigo? Buen día, bonitas. Mi queja es que mis papás se fueron de vacaciones y me dejaron a cargo el restaurante. Saludos desde Michoacán. Pueden poner una canción de Pink Floyd. La que quieran. Eh, Pinch. Pinch. Wish you were here. Creo que eso está buena. Eh, ok. Ok, perfecto. Acá tenemos otro WhatsApp. Hola, chicuelas bellas. Amo la risa de adolescente, Fercha. ¿Por qué adolescente? Pues es que se te va. De puerto. Y es mi crush. Y hoy no me quejo porque es lunes de mesa reñoña. Espero que estén ustedes. Híjole, madre. No sabemos. No sabemos. A lo mejor te vamos a quedar mal con esa parte. Acá dice. Hola, Anifercha. El lunes de quejas. Hoy me toca hacer limpieza en casa. Así que madrugué para ir antes al gym y hacer todo. Saludos desde Tabasco. Lo bueno es que lo hizo, eh. O sea, se organizó para hacerlo y ya es como que. Ah, pues tengo que hacer el que hacer. Ni modo. No voy a ir al gimnasio. Ana Valeria, Ana Valeria. Se te la va, se te la volaron. Siguiente. Se pasa. Sí, bloquea el número. Imaginen que mandaron así un texto, una biblia enorme que solo dice Ana Valeria, Ana Valeria. Y lo puso. No es cierto, lol. Ah, ajá. Dale. Buen día, hermosas. Las amo muchísimo. Hoy tampoco lo logré. Las escuché desde el inicio y apenas estoy saliendo de la casa. Eso es querer salir más temprano nomás. No se me... Eso de querer salir temprano nomás no se me da. Les mando un abrazo, Regina, desde la CDMX. Yeah. Acá dice, mi queja de hoy es que cuando mi Anita Valeria estaba leyendo mi mensaje, se cortó la aplicación y no pude escuchar. Ay, qué bueno. Saludos, Ale. Buenos días, hermosa, fecha y divina Ana Valero. Soy Jairo de Coatzacoalcos, Veracruz. El lunes de queja. Anoche terminé con mi novia, una relación de cuatro años y se acabaron las vacaciones. Ay, qué feo, pero ánimo. Puedes escucharnos mañana para que te deprimas más a gusto. Sí. Con las canciones que vamos a poner. Bueno, bueno. Hola, buenos días. Hola, buenos días. ¿Con quién tenemos el gustazo? Eduardo de la Ciudad de México. Eduardo de la Ciudad de México. ¿Cómo estás, carnal? Súper chido, ¿y ustedes? Bien. Bien, también. Aquí ya amaneciendo, activándonos para el día. ¿Tú? Súper activo. Pues ya, ya súper activo porque ya voy a cambiar mi trabajo. Qué chido, ¿en qué trabajas? En Grupo Salinas como analista de normatividad. Ajá. Y pues ya es lunes de queja. ¿Y cuál es tu queja? Y mi queja es que es horrible tener insomnio y si a eso le sumas que, o sea, cuando logras dormir, te levantas una hora antes de que suele tu despertador, pues está súper gacho. No, pues qué feo. Sí, está feo. Aunque yo, bueno, también depende porque si es de que te levantas dos horas y dices, yay, falta dos horas para que me levante y te vuelves a dormir tranquilamente, se siente bonito. Sí, pero lo malo es cuando te levantas y faltaba media hora. O sea, ¿de qué dices? De que cinco minutos. Ay, qué horrible. Oye, a mí me pasó, yo me levanté asustada de que yo, no manches, ¿qué hora es? A las cuatro. No, pero aparte se me desperté una hora antes y ya no me pude dormir, entonces ya bailó, dormí como dos horas en toda la noche. Qué feo. ¿Y qué, en qué te entretuviste? Pues estaba tratando de dormir ahí, que te aferras así de, ah, me quiero dormir, me quiero dormir, pero entre más te aferras menos te duermes. Eso es cierto, pues quédame la onda, a ver si como quiero hoy se recupere ese sueño. Así como el de fecha. A mí ya me dio el mosteso. ¿Y qué anda, bro? ¿Vas a pedir también una canción? Sí, por favor, para activarme el día una muy movida. Ok. Se llama Uhu, así tal cual, W-O-O-H-O-O. W-O-O-H-O-O, ajá. Y este es de Five, Seven, Eight, pero así con números. Twice. D, Five, o sea, con números, D, D, H, E, Five, Six, Seven, así, con números, tal cual. D, H, E. Ajá, o sea, D, o sea, del artículo, del A, el, así, D, o sea, D, H, E, en inglés, pues. Ajá. Y ya con números le pones Cinco, Seis, Siete, Ocho. Esta es una clave. Sí, ok. No, te juro que no es muy buena rola y vas a ver. Ok, ya la encontré, ya la encontré. Perfecto, saludos o algo. Sí, claro, saludos a mi supercompa Isai, que estamos platicando muy chido y me dio unos amigos muy buenos. Ajá. Y es súper buena onda. Y, pues, bueno, ¿no? Qué raro que se hagan amistades por este medio. Está padre, yo digo que debe estar muy chido, así, juntos de qué cosas y todo. Ajá, porque nunca me había pasado algo así, entonces está padre. Qué chido, pues espero que sí siga. Muy bien. Sí, igualmente, y cuídense mucho, gracias por haberme escuchado. Muchísimas gracias por marcarnos, ¿eh? Y que tengas un excelente día. Igualmente, chicas. Yo espero que nada. Bye. Un saludo. Bye. Te dijo algo al final, ¿no? Sí, la verdad es que no lo entendí. Ajá, qué mala. Yo de qué, qué. Y ya, pues, tú dijiste bye, pues bye. Pero gracias por tu llamada, te quiero. Acá dice, lunes de queja, me estoy durmiendo porque llevo como 30 horas despierto porque mañana toca seminario en el doctorado y me falta un buen de leer. Necesito música prendida, ska o algo, por favor, para no quedarme dormido, desmayarme de cansancio. Te digo, Ate Banderbato de Jalapa. Perfecto. Vamos con cancioncitas. Ya es momento, es tiempo. Ya no lo queremos seguir aburriendo con nuestra voz. No, no aburrimos, pero sí necesitamos música. Sí, necesitamos música. Hay que bailar. Entonces, y vayan rápidamente a seguirnos porque ya saben que nosotros siempre les ponemos como nos la pasamos aquí adentro de la estación, como bailamos y como disfrutamos también de las canciones que ustedes mismos nos piden. Y bueno, vamos con las canciones, Fercha. Ajá. Vamos a poner la de Bruno Mars, Pink Floyd. Bueno, ahorita vemos cuáles de las tres que nos pidieron vamos a poner. Pero bueno, vamos a dejar las que suenen y ahorita regresamos con más aquí en Vale First de la mañana en la Radio Square. La Radio Independiente. Regreseamos. Estaba media rara la canción, ¿no? De que... Y ya no dijo nada, ¿verdad? Y así toda la canción. Pero estaba padre. Estaba como que media pegajosa y bailable. Ya regresamos aquí en Vale First de la mañana en la Radio Square, la Radio Independiente. Seguimos recibiendo sus quejas. Y al parecer sí hay muchas quejas, ¿eh? Hay muchas. Siempre quejas. Acá dice, buenos días, Annie Fercha, Antonio de Texas. Lunes de quejas. Mi hermano está dormido y tiene clases. Si no va, lo voy a aguantar todo el día. Me pueden poner una canción, Sweet Child O' Mine, de Earl Smith. Gracias a los y Dios las bendiga. Qué horror. Pues levántalo, dile. Oye, oye. La escuela, compadre. No puedes faltar. No se te va fácil. El futuro. El futuro. El futuro está en tus manos. No me noto de voz. Así aquí. Aquí dice. Hola, Luis Medrano otra vez. Durian Gatton. Este, es que se cortó la llamada y quería hacer mi otra queja. Mi otra queja es que aún no veo ningún video de reto en el canal de Fercha con el navalero. Y yo quería sugerir, sugerencias, pueden mandarla mucho allá. Este, que hagan un en vivo entre las dos, así en la misma radio de verdad o reto. Incluso a lo mejor nosotros podríamos participar. Estaría chido, ¿no? Bueno, saludos. Y quería ver si me podían poner la de hoy toca ser feliz de Mago de Os. Gracias. Y que tengan un excelente día. Gracias. Oye. Este parece, pero como extra. O sea, podemos hacer un reto oficial, oficial, como los que hay en mi canal. No sé si los has visto. Y aparte, sé que sugieren que es de que leen vivo y así. Solo vi, bueno, de reto el que hiciste con este Cristian Mesa y mejorado. Ajá. ¿Y quién más estaba contigo? ¿Cacho? Paco. No, Paco, ¿verdad? Paco Maya. Vi el tour de tu cuarto. Ajá. El de tu nuevo tatuaje. Ajá. ¿Cómo lo has visto? Bueno, pero vas a hacer un reto conmigo. Pues si me invitas, ¿verdad? Porque tengo como dos meses aquí pidiendo y yo también agrito. ¿Qué es lo que no te gusta para ponértelo? Ah, te voy a decir un churro. Te reto. Voy a pensarlo. Pero sí, manden sugerencias para ver qué juego y reto podemos hacer con Ana Valero. Muy buenos días, Fecha y Anitta. Feliz inicio de semana a echarle galletas. Soy Roy Rojas desde Puebla. Mi queja, me desperté cinco minutos antes de que sonaba mi alarma y se siente muy cañón. Podrían poner la canción de Living on a Prayer de Bon Jovi. Por favor, que tengan un excelente día. Besos. Pues bueno, bueno. Buenos días, Ana Felcha. Pueden poner, porfa, la de Nave de Cooks. Porfa, Alex desde Nuevo Laredo. Oye, rápidamente vamos con las notas. Notas de lunes. Yo voy buscando aquí las rolas que pidieron. Dale. Acuérdate que tenemos una pendiente. Sí, acá está. Ok. Perdón, pero yo me deshago en las mañanas de hambre y tengo que comer. Y estarse comiendo. Perdón, de verdad, perdón, pero es que si no... Las notas. El pack de Drake Bell. Me duele mucho mi cabecita, sino como... Soy como un bebé. Ahora sí. El pack. Ah, claro, eso es nota. Oye, sí, es como mencionar. Drake Bell, pues si no saben quién es Drake Bell, es el de Drake y Josh, el cantante. Y creo que nada más hacía esas dos cosas, ¿no? De que es chido. Pues sacó su pack. Ahí salieron las fotos y andan rondando por las redes sociales. Oigan, ¿viste la cara de Ana Valera al verla? Híjole, me está, está echando como una pervertida. Es broma. De lo peor. Bueno, vámonos rápidamente, notas deportivas. Fernando Torres, del Atlético de Madrid, acaba de anunciar su retiro. Se irá del Atlético al final de la temporada con la intención de seguir... Ah, no, más bien, no es el retiro. Más bien, anuncia que termina su contrato y su relación con el Atlético al final de la actual temporada. Además, déjenme... Dale, se está bien. Va a regresar... Bueno, ya en otros temas... Bueno, déjenme les digo otra cosa de deportes. Necesito organizar ideas primero. Siguiente cosa. El Real Madrid no le hará el pasillo al Barcelona en el enfrentamiento que van a tener. Y luego, el gol de Manuel Negrete en el 86 ya fue elegido como el mejor gol en la historia de la Copa Mundial. ¡Bien hecho, México! Un orgullo nacional. Recordamos que compitió contra Pelé... No, contra Maradona. Y, pues, híjole, qué padrísimo que haya podido ser así. Y luego, además de que nadie esté eliminado aún de la Liga MX, quedan seis lugares y 16 equipos que buscan el boleto a la fiesta grande en el camino a esta gran liguilla. Mira, ya estamos a 66 días del Mundial de Rusia. Ok, eso fue lo de... ¿Y cómo? ¿Lo ves? ¿Estás emocionada? ¡Muy emocionada! Bueno, eso es uno. Nos vamos ahora a lo que es la parte de los espectáculos. Ya estábamos hablando del pack de Drake Bell. Se filtraron sus fotografías. La verdad es que las pueden buscar en Twitter poniendo solamente Drake Bell. Así les sale todo. Y luego, además, no sé si en algún momento tuviste la academia. No. La academia... Ah, no, estás levantaneando. No, la academia de TV Azteca, ¿no? ¿Nunca? ¿Nunca la vida? ¿Jamás? No, no recuerdo, no creo. Bueno, ya va a regresar la academia. Anunciaron el regreso el día de ayer por la noche. Y luego, además... Tengo por acá. ¿Qué más? Síguele pensando. Ahorita vamos a poner música. Ah, sí, Mandela anuncia ya su retiro. ¿Sí? Ya se va, ¿no? Otra vez su último concierto me parece que es el 14, pero no me acuerdo. El 14 de junio en el Auditorio Nacional. Chale. Las bandas chidas con las que te cortaban las venas. Horrible. Se van, se van. El día que se vayas, que se vayas, que se vayas rey, que voy a sufrir. Espero que no pase. Nunca pronto, jamás. A ver, ¿qué otra? ¿Qué otra? ¿Qué otra? Eso es lo de sin bandera. Espérame. Ajá. Acá, por mientras, en lo que encuentras voy a estar acá. Acá dice... Es cierto, lunes de quejas y mi queja es que mi jefe todos los días llega a la media hora tarde. Por cierto, soy Roberto. Saludos desde Tuxpan, Veracruz. Qué ansia, ¿eh? Qué ansia. Acá dice... Hashtag lunes de quejas. Odio encontrarme gente que me salude muy cariñosamente y no sé quién chinga es. Ay, pues solo le sonríes y ya. Tipo que te dicen, hey, qué onda, no sé qué. Y no te acuerdas, nada más dices, qué onda, cómo estás, súper bien. Y tú, que tengas buen día. Adiós. Y se acabó. Yo también soy pésima para recordar, tipo, nombres o a veces sí le batallo. Dice... Hola, buenos días, Fercha y Anitta. Aquí Omar Rojas y aquí de Santa Catarina. Hashtag lunes de quejas que hoy entren de nuevo a clase los niños y que afecta que tengo a mi niño y me toca ser la de papá Luchón y llevar a mi retoño a kinder. Jeje, saludo y pásenla. Shido. Qué padre. Acá dice... Saludos, Fercha y Valeria, desde San Miguel de Allende. Lunes de quejas. Acá estoy dentro de trabajar después de mis vacaciones de 15 días. Qué horror, Valeria. Acá dice... Ana Valero, te amo. Y también lo dice ahí. Dice... Saludos, soy Armando de Veracruz. Acá dice... Buenos días, soy Carlos de San Luis Potosí. A mi asesor del servicio se le borró lo que tenemos que desarrollar en el verano de la ciencia y tengo que hacer otra vez. Qué horror, qué flojera. A veces como que se me cuatrapean los ojos y empiezo a ver así raro. ¿Encontraste otra nota, Valero? Estaba viendo un perrito que filtraron. Qué perrito es. Que ponen de que así es como se originan los huracanes. Hay un perrito dando vueltas en una alberca, pero está muy mono. Se hizo viral. Muy mono. Muy mono. Muy padre. Sí, sí. Ahí va. Otra cosa. Vamos a ver. Reforma anunció de la asistencia de Peña Nieto a la Casa de Salinas en la Ciudad de México para festejar su cumpleaños. Pues GPI. Además de un choque entre autobús y tráiler en la carretera México-Querétaro dejó 23 lesionados. Estas ya son otras aparte, ¿verdad? Como pueden darse cuenta. Ajá. Además de que... Espérenme. Dale, dale. Dicen que ya no se han hecho escuchar. Dale, dale. Acá no hay tiempo aquí en la radio. Ah, sí. Que al cabo aquí yo mando. Acá dice... Hola, buenos días. Ani Ferchas, preciosos. Un gusto escucharlas en la mañana. Habla Mauricio Bocas desde la Ciudad de México. Yo sí quiero el duvalín que llevó Fercha, ¿ves? Cuando no quieres tú el duvalín, pero otros sí lo valoran. Mi queja para el lunes de quejas es que tengo examen de cálculo hoy. Pueden poner mi estanciera y yo de los Caligaris que tengan linda semana. Ok. Ok, bro. Acá dice... Fercha, hola, soy Isaac de La Paz. No rimó. Hoy el lunes no hay quejas porque escuchó. Vale, Fercha, la mañana. Les mando un saludo. Fercha, you are beautiful. Así más o menos. Gracias. Y cae en Guanajuato el chacal. Hermano del líder de los tequileros. Hasta aquí mi reporte, Fercha. Ahí quedó. ¿Nos vamos con dos rolas más? Sí, ya, ya, ya. Teníamos pendiente la de Wish You Were Here de Pink Floyd. Y también la de Hoy toca ser feliz de Mago de Oz. Entonces yo creo que la podemos ver, ver, poner una vez. Y ahorita regresamos con más aquí en Vale First Show de la mañana en la Radio Squad. La Radio Independiente. Regresamos. Regresamos. Ya casi para despedirnos, nada más, porque ya se nos están yendo las dos horas. Faltan 15 minutos. ¿Faltan 12? Ah, sí, 14. Pero bueno, a ver, ya. Seguimos recibiendo los Whatsapps. Fueron las dos rolitas que pusimos, No hago de Oz y Pink Floyd. Espero la hayan disfrutado. Tenemos llamadita. Bueno, bueno, bueno. Hola, buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo están? Muy bien. Muy bien, ¿y tú? Aquí hermoso, como siempre, y muy feliz. ¿Por qué muy feliz? Bueno, no tiene nada malo, pero ¿por qué? Extraño que así está feliz el lunes. Porque ya me he levantado muy, muy, este, ahora sí que he decidido a diar la vida el lunes. Ajá. Después de mis vacaciones. Ajá. Y esto le dio mucha felicidad. Y además hoy vuelvo a ver a mis alumnos. Entonces, ¡oh! Eso también le da mucha felicidad. ¡Qué padre! ¡Qué chido! ¡Está bien! ¿Sí? ¿Tú crees? Entonces, pues, por eso andamos felices. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, bien, muy bien. Aquí, a gusto, echándola a platicar. Sí, y escuchando música. Todo padre, todo suavesón. Pero bueno, ¿algún saludo que quieras mandar para seguir leyendo rápidamente en estos últimos 10 minutitos los Whatsapps? Dale, Isaí, dale, Isaí. Este, a Daniela, a los clubes de fans. Y a mi amigo, este, Lalito, que ya hizo buena amistad con él. Y a veces que trabaja en grupos Salinas, creo, creo que trabaja con una tía mía. Ajá. No estoy seguro. Entonces, ahorita voy a platicar con él a ver si es cierto. Y si sí, qué miedo. Ojalá no la conozca. ¡Qué horror! ¡Oíse ahí! ¿Qué horror nos pides para animarnos este lunes? No sé si se puede a una que es como de tema Skrillex. Hay una rola que se llama Make It Bonded de Skrillex con Damian Marley, que es el hijo de Bob Marley. Ajá. No sé si se puede a poner esa o si no pido otra. Eh, a ver, pues danos tus dos opciones y aquí elegimos la mejor o la que esté más ambiente para todos. Es que, bueno, es esa y otra que van a escoger a fuerza, que es la de Black or White, de Michael Jackson. Ajá. Esa está buena, sí. La que sea de las dos está excelentísima. Perfecto. Para que nos levante chido. Va. Ya está. Muchas gracias. Ahorita te la pongo y es ahí. Va, gracias a ustedes. Cuídense mucho. Que tengan buen día. Hasta luego. Excelente día. Besitos. 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 Ahí quedó la llamada. Ahí, ahí está. Ahí quedó la llamada. Chicas, buenos días. Soy Tavo Martínez del Estado de México. Hoy ando feliz ya que el sábado fue mi cumple y mi chica YM me regaló boletos para ir a Franco Escamilla el 31 de mayo al Metropolitan. Saludos. Qué chido. Qué padre. Qué chido, qué chido. Dice, buenos días, Ferchi y Ana, lunes de quejas. Odio que me saluden de lejos y no saber quién era. Necesito cambiar mis lentes. Te amo, Fercha. Soy Omar Larriba. Yay. Saludos, Omar. Muchísimas gracias. Estaba viendo la cara del perrito. Le estaba poniendo atención. Y me pasa cuando no tengo los lentes. Buen día, soy Karen. Saludos desde Baltimore. Otra vez, mi queja es que mis empleados siempre calling sick. Siempre. Siempre. Siempre calling sick. Que me imagino, o lo que yo puedo entender es que caen enfermos o le hablan y dicen que están enfermos. ¿Sí? Sí. Todos los lunes, pero gracias por alegrar las mañanas. Y ya hicieron, quitándome el mensaje en poco. Y ya se hicieron parte de mi rutina de pintarme afuera de la oficina. Me encanta eso. Yo también aquí me pinto. Acá dice, lunes de quejas. Hola, buenos días, Fernando. Desde los vanos, California. Mi queja es que ustedes empiezan muy temprano y no puedo escucharlas en vivo. A menos que supermadrugue. Saludos, morras. Ay, qué mala onda, pero sí deberías madrugar. Hola, hermosos, buenos días. Pues es lunes, pero hasta ahora todo me ha salido bien y no tengo ninguna queja. Disfruten todo y si pues no les gusta su trabajo, sálganse. Hay más que pueden que les... Hay más que puede que les gusten. Ja, 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 ja. Si no... Déjenos, ja, ja, ja. Si no se les inflamará a diario y les toma por el estrés. Un saludo desde San Miguel de Allende, Guanajuato. Soy Pau y espero que puedan complacer con la canción de Be the One de Dua Lipa. Claro que sí. Este, Be the One de Dua Lipa. Y sí es cierto, o sea, si no les gusta, pues para qué vayan. No sé, obviamente a veces nos cuesta levantarnos a las 5 de la mañana, pero a mí me gusta el programa, entonces como que no. Ah, sí, claro. No, me quejo. Si no, no llegaríamos. Ajá, pero hay gente que realmente no lo disfruta. Sálganse de ahí, si no van a odiar su vida por siempre y no está chido. Ánimo, chavos, ya casi es viernes. Venga. Anita Balero, Fer Chapacheco, muy buenos días, preciosas. Soy Alex desde el puerto de Veracruz y presentándome hoy el lunes de quejas. Mi carro no quiso encender y creo que subí un par de kilos este fin de semana. Que tengan excelente mañana, me encantan sus voces. Chao. Acá dice... Buen día, Anita y Fer, si es mi lunes de quejas, quiero quejarme de hoy no estar a Franco en la mesa. No, no va a estar. No va a estar Franco en la mesa. Pongan this girl de Kongs para arriba esa rola. Buen día, hermosas. Amo los gallos de puerta de Fer, cha. Mi queja es con Valeria y Marifer. Por mandarme el chorizo con mi canción y poner unas... Ay, que parecen de ser piscina. A ver, que ahorita ponemos esa rola. Y acá dice... ¡Hey, hey, hey! Buenos días, Perchita y compañía. Jaja, no te creas, Anita. Perchita y compañía. Oye, respetándome un chorro a todos. Ya no te dijeron Valeria, ¿eh? Comenzando la semana con toda la actitud, escuchando sus energéticas y lindas vocesillas. Saludos de su fiel amigo y fan, Oscar Gutiérrez de León, Guanajuato. Suéltala, Anita, la que sea. Digo, la que sea. La que sea. Hola, soy Mau. Mi queja de lunes es que sigue nevando acá en Minnesota. Saludos a mi amor, Fercha. Pongan la canción de Kiss. I was made for loving you. Anita hermosa, Fercha preciosa, lindísimo día. Les escribe Tony desde Carolina del Norte, lunes de quejas. Odio a todo mundo, solo me quiero a mí. ¿Me pueden poner la canción de hojas secas? ¿O quién sos el diablo negros? De diablos negros. Qué chido. Buen día, Ana, Fercha. Lunes de quejas. Ayer fui de fiesta a la Feria del Pueblo y hoy entré al jale a las 6. Pero en chinga con la banda. Vale, Fercha. Saludos, Héctor de Guerrero. Hola, saludos desde Texas. Mi queja es que el clima está bien loco y ya no sé qué carro sacar. Si el de paletas o el de lotes. Pasenla chido y un beso en la trompa. Anita la enojó. Sí, padre en la trompa. Hola, chicas. Lunes de quejas. Está en la escuela y no poder escuchar. Saludos. Soy Fer de San Luis. Saludos desde Torreón. Tenemos un mensaje desde Torreón, de mis tierras, de mi todo. Bien. Que tengan un día fregón. Les encargo una rola de gorilas, please. Olia, pues se nos va. Buenos días, excelente. Buenos días, hermosa. Soy Fernanda. Tocasha. De Ensenada. Mi queja es que ya entro a la escuela. Que tengan un excelente día. A darle, a darle. Chicas, chicas, pueden ponerme Don't Stop Believe de Your Name. Sí, está chida. Soy de Susana Dominguez de Guadalajara. Pues eso hubieras puesto en lugar de la de Pink Floyd. Ah, no, de Pink. Qué mala. O sea, estaba padre. Está chida. No estaba nada. Bueno, es que Ana Valero se estaba durmiendo. Esa fue la diferencia. Con esa canción como que se apagó un poquito y luego ya se animó con Mago de Oz. Pero sí, es que estaba muy calmada. Ah, no, no. Estaban muy calmadas. Estaban como... Híjole. No, no, ya no. Don't Stop. Te vas a cargar a toda la raza que le gusta a Pink Floyd. No es cierto. Es un chascarrillo. Ok, aquí está la rola también. Oye, pues ya se nos fue el tiempo. Se nos fue el tiempo. Vamos a dejarles estas dos cancioncitas para que las disfruten. Y bueno, comiencen de buena forma su semana, su lunes. Ya casi es viernes. Casi viernes. Tranquilos. Lunes casi viernes, la neta sí. Claro que no. Pero a darle mañana es martes de Doctoras Corazón. Y como todas unas expertas, estaremos listos para recibir sus historias de amor, de desamor, algunos consejos, planes de, oye, ¿cómo se la canto? Oye, ¿qué me recomiendas hacer? Si no sé qué hacer, algo diferente. Mañana yo les voy a platicar mi historia del fin de semana. No la quise sacar el día de hoy, pero mañana se las platicaré. Ya me quedé en duda, pero bueno, mañana sale otra historia de amor de Ana Valero. Bueno, recuerden estar pendientes de la programación de la Radio Squad el día de hoy. Ahorita a las 10 empieza pa' comenzar el día. Bueno, pa' comenzar el día a las 4 de la tarde de Porteondo. A las 5, Los Inmamables. A las 6, La Hora Random con Ana Tamés. Y a las, ¿va a estar? ¿A las 8, Don Medorio? Sí, sí se hace, sí se hace. ¿Va a estar Don Medorio? Va a estar Don Medorio, todo chido, todo coquetón. Que disfruten el día, la mañana, la tarde, la noche. También es mesa reñoña. Hoy no va a estar el señor Franco Escamella. Pero no importa. ¿Va a faltar alguien más? No, no sé. Va a estar chida, va a estar chida. Va a estar bien padre. Se arma, se arma. Entonces que tengan un excelente día. Se la pasen chido. Nos escuchamos mañana a la misma hora, 7 de la mañana en el mismo lugar. ¡Adiósito, adiósito! ¡Los queremos! ¡Ay, no dijimos las redes sociales! Las redes sociales rápidamente. Síganos en mi cuenta de Instagram. Ahí tenemos varios videítos del día de hoy por la mañana. Antes de que se haga el Facebook Live que todos piden y que todos quieren. Pues también estamos ahí para que nos vean. Ana Valero con V y doble E. Así me encuentran en Twitter y en Instagram. Facebook ahorita está como descontinuado en mi vida. Mi fanpage que es Ana Valero. Pero ya pronto la estaremos retomando. Cuídense mucho, Fercha, tus redes. Twitter, Instagram, Facebook y YouTube. Arroba soyfercha con doble E y doble A. Por si les interesa ahí lo que pasa detrás de los programas. Pues ahí está también muy chido. Ahora sí, los dejamos con estas dos rolitas. Don't Stop Believing de Journey y Black or White de Michael Jackson. Saluditos, hasta mañana. Chau, chau.